Uber va a seguir operando. La Corte desestimó un recurso de casación interpuesto por los taxistas sobre la competencia. La Corte Suprema ratificó en última instancia la decisión del Tribunal de Bogotá sobre permitir la continuidad de la plataforma Uber en el país. El alto tribunal no acogió los argumentos de los taxistas, dado que consideró que la demanda fue presentada a destiempo. En junio de 2020, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que había provocado la salida de Uber a finales de 2019. El argumento que fundamentó la decisión apunta a que había vencido el plazo de dos años para que se avanzaran los procesos de competencia desleal, situación que supuestamente habría iniciado en el 2012, pero la demanda fue erradicada el 21 de abril de 2016. En la decisión de primera instancia, la Superintendencia determinó que la competencia desleal era continuada y había permanecido en el tiempo. Sin embargo, el Tribunal desestimó el argumento. Sobre esta decisión fue que la Corte Suprema resolvió que un recurso de casación que elevaron los taxistas tras el fallo del Tribunal. Resultan incomprensibles las razones por las que COTEC sostuvo que la ADCUM transgredió el artículo 191 del Código General de Proceso, pues no se explicaron los motivos por los que la confesión acerca del momento en que conoció las actividades que originaron la demanda. No fue expresa, pues el Tribunal extrajo esa prueba de la demanda y la declaración por parte de la representante legal señala la sentencia. Esto es lo que señala. Un sector del gremio de los taxistas ha protestado continuamente ante lo que consideran una cancha desequilibrada entre el transporte público individual y las plataformas de transporte compartido. Los motivos que han puesto sobre la mesa irán en torno a los costos de operación, que son más elevados para un taxista, dado que antes de operar necesitan adquirir un cupo, pagan impuestos y se les exige contar con seguro contractual y extra contractual. Bueno, esta es la noticia. Esta es la noticia del día de hoy.